Y ya ha comenzado el mismo, así que vamos directo con la señora de Satelli, adelante. Y ahí está el canazo, amigos fanáticos, produce Lázaro Borrell, el primer canazo de Choc. Rusia está en el ataque, la tiene Grashev, Ivanov, va a encargar hacia el sexto, amaga, ahí se levanta, la tocaba arriba, Lázaro Borrell, ese es el que sale con dribbling. Descarga con Abreu, falta Díaz, viene de Caracep, abre, con caballero, bloquea a Lienzo, volaba para dentro, no podía recibir. Borrell, va de tres, triple de Borrell, triple para Cuba. Borrell, va de tres, triple para Cuba. Borrell, va de tres, triple para Cuba. Borrell, va con todo, su capa de reclutos, su facilidad de movimiento. A fuerte lo hizo un poco más, pero el equipo de Borrell. Salió uno deàores, otro del mismo equipo. A la tuya por Daniel Paraguay. A la tuya, con suya, a la tuya, a la tuya. Borrell, la tuya, a la tuya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El pase largo para Abreu Ante Spill El doble Para Cuba 51 a 26 El cabarrúa Con el yoyo bien hacia la frente acá Ahí está el pase Comenzando de quitarte la defensa de arriba Caballero para Lázaro Bollero Se mueve y llegó Lázaro Bollero Tiene mal pienso Pasar el micro para Abreu Y lanzar ¡Gol! ¡Que buena acción! ¡Que buena acción! ¡Que buena acción! Recordamos un poco de la historia El mejor equipo reunido en 3 Entonces se quedó con el equipo Májica y Cristina Mujer Teníamos un ejercicio con la recta lectiva Y que se produjo la historia Ahora vamos a ver El jugador Ahora que se le cuenta El jugador Estuvo evidentemente allá En el momento El jugador El jugador de México Hace uno de los que sufrió dos lesiones Muy importantes Que frenaron Lo que amagaba Es una posición Que era realmente Impresionante El jugador Para llevar muy arriba A ese jugador 43 a 30 1 En los 5 Para el final De la etapa Y una Abreu Herrera El jugador Doble Para Cuba Buen lanzamiento De los cubanos El jugador El jugador La verdad El jugador En los 10 Y a veces es el Diego que se corre con la defensa de toda la cancha Como se dice, es una defensa de riesgo ¿Por qué? Porque si se pasa la línea defensiva Es muy fácil el canasto para cuando el equipo ruso llega Herrera, Cuba en el ataque Quiero jugando con Arrel, falta sobre el pivote Doble, vale Esa compresión es lo que marca El guardo Dattli, por eso se felicitan los cubanos Vemos la repetición Y eso es lo que explicábamos antes Cada vez que el árbitro hace sonar el silbato Siempre hay que lanzar al aro Porque si entra, vale Y es un tiro más de bonificación como recién Por la cuarta parte de Marcelo Nicola salió Y se reemplace hasta Sebastián Uranga en la cancha También entró en cuarto domine Por primera vez Y ahora sí, vamos a ayudar Y ahora sí, vamos a ayudar ¡Chau! ¡Chau! Una más Para Cuba Tranquil ¡Suscríbete al canal!